En este preciso momento están entrando los militares, el cuerpo diplomático de Estados Unidos para el vecino país de Haití. Ahora mismo van entrando la guagua prácticamente. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van ellos, ahí van ellos. Ahí van los tanqueros atrás, la gente del J2, todo el mundo activo aquí en la frontera. Prácticamente.